Vamos a empezar con la segunda eliminada de la historia latina, la pobre Nayali Torres, la puertorriqueña, perdió contra Geisha Montesioca, la dominicana, por un 57% de los votos que fueron a apoyar a la contendiente de Quisqueya la Bella. Claro que sí, dejando de esa manera fuera de la competencia a la puertorriqueña. Y nos vamos directamente con Roger Borges, que está tras bastidores con la eliminada, con Natalia. Ella no comía cereal. No. Pobrecita, por eso perdí. Adelante, Roger, te escuchamos. Muchísimas gracias, chicos. Bueno, estamos con Nayali, una bella representante puertorriqueña que quedó fuera de la competencia. ¿Estás sorprendida tú? Bueno, de momento sí me sorprendí, no te puedo decir que no. Porque, no porque considere que Geisha no tenía el talento, sino porque pensaba que ya yo estaba comenzando a dar esos escaloncitos, esos pasitos más arriba, y tal vez dentro del programa se comenzaba a notar. Pero esto es así, a veces uno no sabe realmente qué es lo que está sucediendo. Creo que quizás te perdiste tú en todo ese drama que hay en la competencia, que las otras brillan, pero que tú no se mencionó mucho tu nombre. Yo no soy una persona conflictiva y no soy una persona de estar gritando si opinaba, pero bueno, si no soy de esa manera, tampoco puedo inventármelo. Ok, una pregunta. Te llevas tú con Natalia y hay una razón por la cual te lo estoy preguntando. Siempre me llevé con Natalia, pero llegó un punto que obviamente muchas de sus conductas me molestaban. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú quedaste fuera ella dio gritos, empezó a correr y a saltar, cuando tú quedaste fuera de la competencia. Bueno, yo lo único que puedo decir es que las cosas siempre salen a la luz tarde o temprano. Yo no tengo igual nada en contra de ella porque no es personal, creo que es una persona que tiene que seguir creciendo. Bueno, gracias por hablar con nosotros y mucha suerte. Ahora continúo con ustedes en Sal y Pimienta. Adelante en los estudios, chicos. Gracias, Roger. Definitivamente yo creo que Natalia es una chaucera. Y te digo por qué, porque lo que dice Roger es cierto. Cuando mencionan que salvan a Katherine, empieza a dar brincos. Yo creo que no daba brincos porque habían eliminado a Nayali, sino porque su amiga, que fue la única que lo apoyó, Katherine, fue la que fue rescatada por el público. De verdad que tú estabas ahí, yo estaba también contigo en el otro extremo y las chicas como que no se veían muy contentas. O sea, tenían una cara así de fuerte y esto es cuando ella como que brincó y reaccionó de la emoción. Y de verdad que te digo que a mí me da un poco de pena, se lo estaba comentando a las chicas trabastidores. Es que el hecho, que no es injusto, pero hasta cierto punto no es tan objetivo, porque las niñas la conocen por tan poco tiempo, que no se pueden ellas como mostrar cómo realmente son. Y esa muchacha, yo siempre lo pensé, era una gran competencia de Puerto Rico. Gracias por ver el video.